Buenos días, vamos a hablar acerca de la evolución del grupo del miércoles de pensamiento sistémico. Hemos descubierto que el grupo tiene mucha claridad en la definición del objetivo. Esa claridad en la definición del objetivo de la implementación del juego se manifiesta en la visibilidad en el éxito de la estrategia, en la identificación de jugadores con mayor experiencia para integrar el grupo, pero en este caso la prioridad trasciende la acción individual. Como hay tanto peso de las jugadoras femeninas, el grupo hace más énfasis en el valor estrategia que en el valor competencia, en el valor aglutinador de estrategia que en el valor aglutinador de competencia, le da más valor a la comunicación que a la información, aunque tenga buena base de información y resiste mejor la adversidad. O sea, el ganar la partida consolida más al grupo, pero el perder la partida no lo divide, porque la gente entiende más, es más importante para ellos la unidad del grupo, la circulación de la información y siempre se trata no de dejar, no de excluir del grupo al que bajó el nivel, sino de monitorear a ver exactamente qué pasó, en qué es lo que pueden haber fallado. Entonces, en lugar de abandonar o de marginar, a recoger recursos o al líder, al jugador que no da la capacidad, lo integran, se une el que tiene más habilidad con él y se va al núcleo de la acción y lo sostiene allí, mientras el grupo logra asimilar de nuevo el rol del personaje. Ese ha sido como el fuerte del grupo en este sentido. Entonces, se da una mayor integración en la presencia femenina, como hemos dicho, mayor reconocimiento de las posibilidades de cada jugador independientemente del resultado. Se da una mejor distribución de tareas en la medida en que hay una circulación de información equivalente a la circulación de comunicación. Entonces, manejan mucho nivel, mucha comprensión de qué es lo que tienen que hacer, qué maravillas tienen que recoger, a quién tienen que asignarle cada situación, a quién tienen que asignarle cada tarea, pero a sí mismo la comunicación no decrece. Mientras en algunos otros grupos donde el valor fundamental es la competencia, entonces se maximiza el valor de la información y decrece el valor de la comunicación. El énfasis en esos grupos que maximizan el valor de la información y decrece en el valor de la comunicación, el principio aglutinador que tiende a consolidarse es el principio de la competencia. Entonces, son los líderes de los que hemos hablado antes, que es el líder individual, que es el líder que tiende a ser la definición o el concepto, yo me quiero parecer a ese líder. Y son líderes individuales, son líderes fundamentalmente ofensivos, son líderes de avanzada, pero son líderes que no aceptan con facilidad la derrota y que responsabilizan, pero no responsabilizan en términos de la evaluación de qué fue lo que sucedió, sino que responsabilizan en términos fallaste con la asignación. Entonces, empiezan a degradar a los jugadores que no logran cumplir con esa expectativa. En este grupo tenemos, no un liderazgo descendente, o sea, no jugadores experimentados, como hemos dicho, sino cadenas de experiencia. Y la cadena de experiencia en este grupo no es descendente, es decir, no degrada a los jugadores que tienen menor habilidad, sino que es ascendente. ¿Ascendente en qué sentido? Yo evalúo en qué falló mi compañero, lo cojo, lo vuelvo como un eslabón, se puede decir que es una teoría de eslabones, y el eslabón más avanzado, que en el grupo anterior sería el que renunciaría al jugador que tiene menor habilidad, acá lo integra y lo lleva al núcleo de la situación. Lo sostiene lo más posible en el núcleo de la situación, así eso le cueste la victoria, porque lo fundamental, cuando el principio aglutinador es estrategia, no es necesariamente la victoria, es el valor, el valor que asigna sentido, y asigna sentido porque integra, distribuye mejor la información, maximiza el conocimiento, genera grupos más sólidos. En términos de la mayor distribución de tareas, bueno, hay mayor intervención de los jugadores, por lo que se ha dicho, porque es una cadena de liderazgo ascendente, y el trabajo en equipo, la individualidad se vuelve más productiva en términos de la experiencia, se evalúa, como se ha dicho, no por qué perdiste, sino qué te pasó, qué se te olvidó, la información común que teníamos del acervo como grupo, y vamos a empalmarte y a llevarte al núcleo, donde fallaste hasta que logré superar la eficiencia. Aunque la acción está igual de recargada, y hay actores monotarea, el eje fundamental es extraer la mayor cantidad de experiencia de las situaciones. Entonces, aquí está la otra distinción con los otros grupos. Mientras un grupo competitivo da mucho relieve al capital de imágenes, y no siempre el líder está dispuesto a compartir el capital de imágenes, más vale convergen en la capacidad de concretar un objetivo o dos jugadores. En este caso, si el capital de imágenes se distribuye mejor, la persona no acumula capitales de imágenes para destacarse por cumplir el objetivo, por lograr la motivación que traía, sino por ser capaz de compartir y de traducir en los eventos, en las acciones de los otros o la propia experiencia. Entonces, son grupos que son proyección de comunidades como el resto de los grupos, y tienden a fortalecer esa comunidad, no tienden a dividirla. En relación a cualquier situación, como se dice, se gane o se pierda, se consolida ese núcleo. Eso es lo que podemos decir en relación a este grupo. Muchas gracias.